Estos son los resultados de las semifinales, partidos de ida, jugados ayer en División Reserva. Abrió el fuego Huracán 0, Singlar 1, Tadeo, en el segundo tiempo para el equipo visitante. En cancha de 12 de octubre, Social y Belgrano empataron 2 a 2. Bíforo y Andrada para Social, Gagliardi y García, los goles de Belgrano. Próxima semana van a jugar en cancha de Arenales, Belgrano recibiendo a Social y en cancha de Singlar, el local Singlar ante Huracán. Recordemos que los equipos que hacen de local el próximo fin de semana son los que tienen la ventaja deportiva. En Primera División, Colonial 1, Singlar 5. Abrió la cuenta a los 3 del primer tiempo, Julián Romitelli. A los 14 y a los 26, Emanuel Toscani puso el 3 a 0. Así terminó el primer tiempo. En el complemento, a los 16, Javier Capelli puso el 4 a 0. Descontaba transitoriamente Leidy a los 26, 4 a 1. Y a los 38, el último gol del partido, Juan Pedro Canone para Singlar, que ganó como visitante 5 a 1. En cancha de 12 de octubre, el local le ganó a Arenales Fútbol Club por un tanto contra cero. A los 39, Renzo Rae, el autor de la conquista. El próximo fin de semana son las revanchas. Los equipos que juegan de local tienen la ventaja. Singlar va a recibir al Colonial. Arenales recibe a 12 de octubre de Ferrer.